Domingo, 15 de octubre. Ellos no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo. Juan 17, 16. No debe sorprendernos que el mundo nos odie por nuestra postura neutral, pues Jesús ya nos había advertido. Nuestros enemigos no entienden el valor de la neutralidad cristiana, pero para nosotros es importantísima. Si queremos ser leales a Jehová, no podemos acobardarnos cuando surjan las pruebas. El miedo al hombre puede dominar a personas de cualquier edad, pero a los jóvenes puede hacérseles especialmente difícil ir contra la corriente. Padres, si sus hijos tienen que hacer frente a pruebas como el saludo a la bandera o a celebraciones patrióticas, ayúdenlos. Aprovechen la noche de adoración en familia para explicarles por qué es tan importante la neutralidad y cómo defender con respeto sus creencias. Eso les dará el valor que necesitan para superar cualquier prueba que se les presente. Si lo ven necesario, vayan y hablen con sus maestros y asegúrense de que entiendan su posición.